Ahora, en la Super 7, el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno. La pasada semana, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, dirigidos por la fiscal Carmen Lisset Núñez, escudándose en un allanamiento a una barbería en Villa Vásquez, plantaron varios sobrecitos de drogas. El objetivo era extorsionar con una acusación y expediente de narcotráfico al propietario y empleados de la barbería para obligarles a pagar una alta suma de dinero. Si se descubrió la verdad de los hechos, es porque la fiscal y los agentes que hoy se encuentran detenidos no sabían que su acción delincuencial estaba siendo grabada por una cámara de seguridad instalada en la barbería y cuyo video se hizo viral, obligando a las autoridades, ante semejante evidencia, a que esta vez tuvieran que actuar. La pregunta que todos se hacen es ¿cuántas veces ha ocurrido este hecho de que la DNCD y el Ministerio Público le hayan plantado drogas a ciudadanos en negocios, casas o carros para luego extorsionarlos? Este hecho ocurrido en la barbería de Villa Vásquez pone de relieve hasta qué punto están en total descomposición moral y sin autoridad ni credibilidad los organismos de seguridad del Estado. Los moradores de los barrios son testigos del peaje que le paga el narcotráfico a la DNCD, policías, fiscales para que le den protección y le dejen operar libremente. Todo esto explica por qué en nuestros barrios y comunidades cada día crece más la actividad del narcotráfico destruyendo la vida de miles de jóvenes, llevando sufrimiento y angustia a padres, hermanos y familiares de las víctimas. Esta protección que tiene el narcotráfico de organismos de seguridad también se verifica en otras actividades delincuenciales como bandas de atracadores, desrobo de carros y piezas de vehículos, contrabandistas de mercancía, tráfico de personas y armas, falsificación y sicariato, entre muchas otras. En muchas de estas actividades no solo reciben protección los delincuentes de los organismos de seguridad, sino que muchos agentes policiales y de droga también participan directamente en las actividades criminales. No es difícil de descubrir los miembros de los organismos de seguridad que están en componenda con la delincuencia, pues son muchos los oficiales que exhiben un nivel de vida, poseen flotillas de carros, viviendas y joyas que evidentemente no pueden justificar con los salarios que reciben. De igual forma, eso que sucede en los organismos de seguridad se reproduce también en muchos ministerios. Lo practican legisladores y altos funcionarios que se enriquecen con los recursos públicos. En este clima de irrespeto a la ley, de creciente deterioro institucional, de delincuencia de cuello blanco, de corrupción e impunidad, es que se explica lo que otras veces hemos afirmado, que los gobiernos del PLD, incluyendo los dos de Danilo Medina, han sido derrotados por la delincuencia. Que los gobiernos del PLD carecen de la voluntad para transformar de arriba hacia abajo a los organismos de seguridad y crear una nueva policía y nuevas agencias de persecución del narcotráfico y un nuevo ministerio público con las condiciones salariales y técnicas y sobre todo con la moral para investigar y perseguir efectivamente la delincuencia y la criminalidad. Cuando suceden acontecimientos bochornosos como los de la barbería de Villavasque, se hace evidente que mientras gobierne al país un partido como el PLD, no habrá seguridad ciudadana. Por eso, para que podamos vivir en una sociedad decente, con instituciones que funcionen y haya el debido respeto de la ley, lo primero es sacar al PLD del poder. Lejos de ser o tener solución frente a la gran inseguridad que nos arropa, el PLD es parte del problema a resolver. Ha sido el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno por la Super 7.